bienvenidos y bienvenidos amigos a un nuevo vídeo y bueno hoy vamos a continuar con la serie de satman este es el segundo capítulo y lo que vemos aquí donde david donde david se apareció así un tal misterioso y un tal con ganas de asustarnos y bueno nos comentó algo de la de la amiga de la amiga o sea de anny para que estoy buscando no estoy buscando a alguien que esté dispierta hasta ahora porque no creo que esté dispuesto hasta ahora pero estoy buscando a alguien entonces vamos a ver vamos a continuar con la búsqueda de alguien de alguna persona dispierta por aquí porque todo el mundo está dormido que ha ido para arriba por aquí cuando se me apareció david david es que me pegó un susto que te cagas que te cagas por aquí pasamos hace rato porque pasamos pasamos creo que aquí al final donde llega esto ha llegado por aquí y no encuentro nada o sea no sé qué hacer no sé qué qué hacer instituto secundario católico primero loren por favor alguien que me abra este tío que pasó claro que no sabía es medianoche ya capaz de pasar encima de esta pared tal vez se puede encontrar una escalera en algún lado que tengo que buscar una escalera para poder pasar hacia hacia lo que es el la escuela esa religiosa no sé qué carajos aquí una escalera no aquí era una zona que era que no yo recuerdo que yo entré en una casa en una casa donde había una escalera y donde había unas armas así que vamos a buscarla porque no estar porque no está no encuentro nada en la carrera la pinche cadena que necesito para volver para poder pararme pero puede cruzar aquí está aquí está aquí está aquí aquí está listo listo vamos ahora sí que me muevo por ir por sol para allá porque tengo tiempo que no puedo no tengo acción vamos vamos a ver dónde es que vamos a ver la escalera objetos objetos escalera ya está la escalera coloco ahí me monto por la escalera a ver y en un dos por tres ya estoy allá y hasta sophie es el hombre araña el hombre araña no pero qué pasa también está cerrado no se abre cómo poder entrar yo pero ahora yo me quedé encerrado aquí me quedé encerrado aquí abre puedo y ahora qué haré y ahora qué haré y hostia tío esto que es esto que es una para clave en el cantero bueno creo que con esto puedo darle un palazón al a la puerta barra porque se puede para que se puede abrir no porque si no se puede abrir pues a palo no es pala a ver en serio de hacerlo bueno esto es una emergencia no vamos rompelo rompelo hostia tío por madre para las dos sopí eres una ladrona lo siento hermano marín no pero esto es una emergencia que yo estoy seguro que los solos de clas y tanto cerrado buscaría ni en los dormitorios o ni dónde estás hoy por favor no me falles hoy no me falle cerrado 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 no chaval a mí dónde estás amigas cerrado 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 pero aquí yo no pero pero ahora está abierto y es esta esta es la letra de arriba de su compañero 4 pero a mí no está aquí a mí no está aquí que debería estar durmiendo con la amiga de ella pero parece que no está aquí no están en la casa y al parecer está en la capilla no la copia por si no está en la casa y no está aquí en el dormitorio debe estar en la capilla pero yo no sé de qué carajos de capilla me está hablando esta chaval a la salón de clases cerrado no sé qué capilla es de terapia y en el de la copia aquí vamos vamos la capilla donde es arriba como nuestra copia que está bien esto está todo cerrado no aquí no pueden estar cerrado pero aquí tampoco y salón del poste y más los sones que también están cerrados y bueno me falta revisar para este lado que nada tío nada será que tengo que bajar o algo que levanta hostia tío aquí como he podido ya espera como iba a saber yo que por aquí estaba en la entrada no nos vamos a entrar a ver aquí está llorando no porque lloras a mí estás bien a mí sofi porque estás aquí las cosas están muy raras en la ciudad todo el mundo está desmayando el suelo así que me preocupé por ti vamos a mí salgamos de aquí hay un amigo mío esperando afuera no sé qué está pasando pero debemos mantenernos juntas no es eso en zona lógico no es menos pero que le pasa a estarío poco poco porque no porque no tengo miedo volver a perseguirme pero quien te persigue perseguirte vamos a mí no te preocupes ni no ni a nadie pero por ahí que si soy tanto que yo no había nadie por ahí pero mira mi amigo es un tipo de en el que puedes confiar te protegerá incluso si son si son unos raros entonces bien ven conmigo vamos a mí vamos a mí vamos aquí que no me gusta para aquí esto es como terrorífico por apúrate chaval a una teoría hostia hostia que se está sophie que pasaba que es que a dónde crees que vas pequeña señorita mentirosa este está hablando está hablando fuerte que le te tiene mentiras a mí la dejaba ya de culo en el piso tirada a no 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 otra vez no pero qué es esto qué es esto qué es esto qué es esto el apocalipsis zombi huyendo nuevamente verdad pero esa feisa realmente eres una gran mentirosa un poquito los mentirosos deben ser castigados quién coño les pasa aléjense de anny se me va a revelar se me va a revelar porque es una mentirosa pero eso yo no lo sé no es mal no ser tan mentirosa así que debe ser castigada no no tengo ni idea de lo que dices sólo de alejarte de anny ahora ella es mi amiga una amiga aléjate ya veo tú también eres una mentirosa los mentirosos necesitan un buen castigo si un castigo extremo así que nosotros mismos nos convertiremos en mentirosas o sea parece que son mujeres porque ese hostia tío qué es esto anny no anny la noche quién sabe y debería saber lo que volve a ni al dónde se ha ido debe haberse ido a casa Mentirosa Eres una mentirosa Te la has llevado Entonces, ¿por qué no vas a buscarla? Te digo, ¿no? Hostia, tío, ahora tengo que buscarla Aquí Pues un poco de puertas, ¿no? Chaval ¿Qué? ¿Qué? Voy a buscarla Encuentra a tu amiga Bueno, al menos me va a dejar buscarla, ¿no? Oh, pero tienes mucho tiempo ¿Qué es esto, tío? ¿Qué ha pasado? Aquí no tengo... ¿Ani? Espera, espera, espera ¿Que no tengo mucho tiempo? Dos minutos, dos minutos, tío Dos... Que me trabo, que me trabo Permiso, 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 permiso Ok, ¿a dónde voy primero? ¿Qué? ¿Qué hay en estos salones? ¿Qué hay salón de clases? ¿Dónde tengo que ir? Voy a revisar No, revisaría arriba en la parte de arriba No sé, aquí hay uno Hostia, tío Espera, espera Necesito preguntarle Yo la vi en este mismo piso Ok, chaval Creo que me has dicho Que la has visto en este mismo piso Y eso va a creer Eso Significa que no está en este piso Eso significa que está En el piso de arriba Psicología de la inversa Mira a este chaval que está aquí ¿Hola? Está en la oficina de la hermana Mari Pues como eres una mentirosa Pues no te creo Entonces No sé dónde está la oficina de la hermana Mari ¿Será aquí? No ¿De aquí? No Pero la tengo bastante tiempo de buscarla La tengo mucho tiempo de buscarla Pero... Hostia, tío, ¿puedo entrar en los salones? ¿No? ¿Me ha visto? ¿Qué he hecho? ¿En la capilla? Pues vengo de ahí Que eres tonto No No Creo que no puedo entrar en aquí Pero está difícil esto, tío Porque Está muy difícil encontrarla Está Está loca Pero ¿qué pasa, tío? No puedo, no puedo Debe estar en los salones No Pero ¿dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde te has metido? Creo que he buscado todo esto aquí Y ya no hay más para arriba, ¿no? Espera, espera, espera Creo que no busqué aquí Me queda un minuto Bueno, mira, un minuto Un minuto y medio Voy a bajar con más potas Saldré No está nada que pide ¿Y ahora qué haré, chaval? ¿Y ahora qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Por favor? ¿Quién debe estar? Aquí debe estar una vez que lo tenga ¿Quién estará? No, ¿dónde, dónde? Creo que aquí no está ¿Dónde, dónde, dónde está? ¿Dónde puede estar? ¿Dónde puede estar? ¿Está en el... No, chaval Ya busqué allá En el tercer piso no está Ok, debe estar afuera ¿Puedo salir para afuera? Capilla Aquí abajo Aquí abajo Aquí abajo Debe estar Aquí abajo Tío, pero ¿cómo quererte? Aquí debe estar Aquí Aquí ¿Cómo la encuentro? Me quedan No, no Necesito encontrarla Vamos, vamos Vamos Que tú puedes Vamos Vamos Aquí debe estar Por aquí No, aquí no está Vamos Aquí tampoco está Aquí Ani Ani ¿Dónde estás, Ani? Por favor 21 segundos Ani, vamos ¿Y el dormitorio? ¿Y el dormitorio? ¿Dormitorio aquí? ¿Dónde está? ¡Ay! ¿Este es? ¿Ani? ¿Ani? Un estudiante durmiendo Pero aquí no vamos Ani Un estudiante durmiendo Ani ¿Dónde estás, Ani? Aquí en el segundo ¿Quién es el último? No, ¿Quién está? ¡Noooo! 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 ¡La violaron! ¡La violaron! ¿Qué le pasó? ¡Noooo! ¡Fracase! ¡Fracase! ¡Gain over! ¡Noooo! ¡Tío! ¡No puede ser! Bueno, estamos aquí otra vez Literalmente A Ani no sé qué le ha pasado No sé qué le han hecho La han violado La han matado No sé Y vamos a... Bueno, volvimos otra vez Volvimos otra vez Me tengo que volver a hacer de nuevo Voy a guardar ahora Voy a guardar Porque no quiero que me pase lo mismo De hace rato Y bueno, creo que vamos a dejarlo hasta aquí El próximo capítulo Por ahí estaremos buscando a Ani Que se la van a llevar Esas... Las otras niñas O las otras muchachas No sé Y bueno Hasta un próximo vídeo Y like Suscribido Y bueno Ya sabéis Hasta luego Tenemos el próximo capítulo Que sea el tercer capítulo De esta serie de Sadman Creo que es el hecho corto Pero... Ay... ¡Gracias!